La traslación, movimiento directo de una figura geométrica, transforma una recta en otra recta, esta es la figura, en un punto de dirección, la traslación, gira la figura alrededor, de un punto fijo, rotando cada punto el mismo número de grados, los salga a girar, todos ellos, cambiarán, cómo se va a rotar, cómo se va a rotar, la traslación. La traslación, movimiento directo de una figura, en un punto fijo, la traslación, como tú, cuando caminas a la plaza, como tú, se ha trasladado, como tú, en un plano cartesiano, como se quiere trasladar, siempre usa una unidad, la rotación, siempre usa un transportador, y la regla, que mide centímetros y metros, que no mide kilómetros, y la rotación, se rotará, cuando la ruta se girará.